Lo que dice la presidenta Dina Boluarte, esta es una actividad oficial en los Estados Unidos en donde participa de reunión con líderes empresariales, básicamente para el empoderamiento económico de las mujeres. Bueno, el Pleno ha notificado a Dina Boluarte de la censura del ministro del Interior, que ayer se decidió en el Congreso de la República. Se ha enviado un documento, esto lo ha hecho por supuesto el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y ha notificado a la mandataria Dina Boluarte sobre la aprobación de esta moción de censura contra el ministro del Interior, Vicente Romero. Y en este documento lo que se detalla es que se ha aprobado el texto sustitutorio de las mociones de censura, las cuales fueron acumuladas. Y se destacó además que la iniciativa contra Vicente Romero contó con 75 votos a favor, 28 en contra y 14 abstenciones, al considerar que el ministro del Interior demostró incapacidad de liderazgo e idoneidad para el ejercicio del cargo tal y como se indicó en una de las mociones. Tenemos precisamente una nota en donde hacemos un resumen de cómo fue el proceso de votación en donde se tomó la decisión de sacar al ministro del Interior. La crónica de una muerte anunciada, ya muchos adelantaban que iban a votar precisamente a favor de esta moción de censura. Por ejemplo, Carol Paredes, ayer nuestro compañero Marcial Vilela la entrevistó y ella fue una de las congresistas que señaló que iba a votar a favor de la censura del ministro del Interior. El alcalde Magdalena, Francis Allison, que en breve va a estar con nosotros, consideraba que no era bueno que saquen al ministro del Interior porque ya se estaba empezando a ver el cambio y a ver las estrategias en cuanto a la seguridad ciudadana. Pero bueno, vamos entonces con el resumen de la decisión del Congreso.